Juanito me cogió, Juanito me cogió, y la gente de la ciudad dice No, ¿cómo que Juanito te cogió? Vamos a pegarle Y cuando le van a pegar a Juanito Se dan cuenta que Juanito no tiene el pene parado Entonces era imposible que se haya cogido al lobo Dice, gracias tu mamá en Danga Por esa sub Entonces van y le dicen al lobo Eh, nos mentiste lobo, el Juanito no te cogió Si tiene la pija gomosa, tiene la pija toda flácida Entonces el lobo dice, bueno, fue un chiste Después pasan dos días El lobo, eh, Juanito me cogió, Juanito me cogió Van los del pueblo a A ver a Juanito Juanito con la pija baja Gracias Moreno Marmar Y le van a decir al lobo, eh, no te cogió Y el lobo dice que era un chiste, era una broma, era un experimento social Después el lobo Tuitea, me cogió Hola la de matemática, ¿cómo estás profe? ¿Todo bien? Un gusto tenerla por acá Justo le estaba contando Un cuento a A los alumnos Kelly, gracias por regalar todos esos subs Justo le estaba contando un cuento A los alumnos de matemática Entonces el lobo dice, eh Me cogió con la chota parada el Juanito Me cogió con la chota parada el Juanito Y... Gracias, Zainita, por esos cinco meses Y van a... Van a verlo y no tiene la pija para Juanito Entonces el lobo tuitea Uh, Juanito me cogió Y entonces nunca se lo había cogido Entonces Después el lobo Entonces después Juanito un día va y se lo coge al lobo Se lo coge, le revienta el orto Pum, 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 pum Y el lobo pide ayuda al pueblo Ayuda, ayuda Eh, Juanito me cogió Y ya nadie le cree Porque ya dijo tantas veces que se lo cogió Y tenía la chota muerta Que ya nadie le cree al lobo Eso es lo que está pasando con Yao Cabrera No sé si se entiende un poco la metáfora De lo que quise contar ¿Qué dice la profe? Aprender siempre está bien Y sí, les estoy enseñando Eh, gracias Juancecito Por esa suscripción, amigo Entonces, eh Claro Eh, Yao Cabrera siempre dice Que le rompen el orto Y ahora puede que le hayan roto el orto en serio Pero nadie le está creyendo ¿Cómo se suscriben? Me gusta, pero a la vez no me dejan hablar Me pierdo Gracias, Bruno Paz 23 por esos dos meses, Nashy Alejandro Zipola, abogado de Cabrera, agregó Estamos a la espera de un parte médico Yo estoy intentando comunicarme nuevamente Para saber más detalles La historia subida en la cuenta del youtuber Más tarde fue Kevin Macri ¿Quién es Kevin Macri? ¿Es familiar de Macri? Pará porque me estoy perdiendo una parte del anime acá A la grande le puse cuca Gracias, monstruo Ah, es un... Un wifi Más tarde fue Kevin Macri Uno de sus mejores amigos Quien dio nuevos detalles De una historia publicada En la cuenta de Instagram del youtuber El Vivo I.O. Como es público conocimiento El estado de salud de Yao Cabrera es grave Eh, puta madre ¿Qué sueño que tengo? Gracias Pablo Martín Por esos dos meses, amigo Te quiero mucho Eh... El estado de salud de Yao Cabrera es grave Y está internado en estos momentos Aguardando por una mejoría Los mantendremos informados todos Preciso Ok Y se etiquetaba ya Y vamos a rascar unos seguidores Siempre está bueno rascar seguidores de las desgracias ajenas La historia subida de la cuenta de Yao Cabrera Luego de esa charla con Mitre Lai continuó Él estaba grabando un video Porque estábamos pintando la casa Se desmayó Y se cayó de allá arriba Eh... Cae con un brazo Según nos dice el médico Y al parecer tiene una costilla fisurada Ay, qué feo Y eso es lo que más nos preocupa a nosotros Porque es lo primero que hizo Cuando volvió a la conciencia ¿Cómo, cómo? Y eso es lo que más nos preocupa a nosotros Porque es lo primero que hizo Cuando volvió a la conciencia Que estuvo unas 7 u 8 horas inconsciente Fue preguntar si iba a pelear Él está con la cabeza 100% metida Con la pelea de Chino Maidana Ah Evento Cocktail Martes 21 de diciembre ¿En diciembre se van a pelear? ¿Cuánto falta para diciembre? Amigo, ¿por qué en diciembre? Cae esa piña mañana Falta una banda para diciembre Se cagó por la pelea Estamos preocupados Porque además de la costilla Que tiene medio fisurada También estamos esperando Un estudio de los golpes de la cabeza Porque la caída fue ¿Cómo va, Lucas? Gracias por esos 100.000 Uh, le van a estudiar la cabeza A Yao Cabrera Ya era hora Porque la caída fue bastante alta Entonces tienen para evaluarlo todo Y nos preocupa el estado de situación Con la pelea de Dubai Porque se cagó Dice la gente En el chat Y concluyó No nos dejaron entrar a verlo Por eso es muy grave Porque está inconsciente Entonces Panorama Terapia Cabeza Bueno Al parecer le van a estudiar La cabeza a Yao Cabrera Gracias Sofía Benítez Por ese año Loco La verdad que sos Abro de ese y me llamás Dale, a ver Vamos a preguntarle a Loquita Igual que opina de todo esto Porque es un Es un bajón Lo que está pasando, boludo Es más Yo me voy a Me voy a mostrar preocupado Creo que sería correcto Ante esta situación Mostrarme preocupado A ver Vamos a desactivar la cámara De acá Ya vengo Gente, no se asusten Ahí estoy Ahí estoy Che, estoy preocupado Boludo Estoy preocupado No les voy a mentir a ustedes Miren si le pasa ¿Qué hago yo? Si le pasa algo a Yao Ya te llamé a Discord Amigo Estamos en llamada Persona con un cromosoma Además No pelean en diciembre Pelean en marzo Pero si hay que sea diciembre Boludo ¿Qué me estás cargando? ¿Me estás haciendo una broma De mal gusto? ¿Vas a estar en el server del zorro? ¿El zorro va a ser un server? Me estás jodiendo Estoy para meterme a... ¿Qué onda tu beso con Enzo? Ya les conté, loco ¿Me cojo a mis amigos? ¿Cuál hay? ¿No me puedo coger a mis amigos? Trabajo muy duro Como un esclavo Y de... Ay, ya se me olvidó todo Bueno, palme dinero Hola, Demen ¿Transmitirás por Twitch Tu boda con Encito? Y estaría bien, ¿no? Estaría bien transmitir Mi boda con Enzo No sé si nos vamos a casar igual Porque no somos gay No somos gay Simplemente nos gusta... Vas a grabar Bunny seguro Sí, me encantaría Tal vez Solamente nos gusta coger Pero no de gays O sea... 5 de marzo A la grande le puse cuca Gracias, Cami Por eso... Por eso suscripción Te quiero un montón ¿Qué onda este pelotudo de mierda Que no se le... Bueno, supongo que ya se le conecta Claro, este era oscurioso O sea, no sé que le asombra tanto Che, como que se me ve Se me está viendo bien Porque a mí El Discord se me ve como todo... Voy a desechar Esta cámara es buena Pero... Pero a la vez es mala Eso es lo que tiene Se me ve piola Ahí en el... En el... Se me ve piola Cuando me muevo En el sprint, chicos Porque a mí se me ve mal Pero bueno, como le decía Es simplemente... Ahora sí Ahora sí Le mando un saludo a tu amiga Carla Muchas gracias, amiga Te quiero Solamente cogemos Pero... Tipo heterosexual No es que... Que... Que habla No es que somos gay O sea, él me cogió el culo El mar del plata Y yo le di besos en el cuello Y le dije Te amo todo Pero ni a palo Somos puto Fue más que nada Así como de amigos para joder Caco, ¿de qué hablás? Lucas ¿Cómo vas, amigo? Nada, estaba hablando con el chat ¿Cómo estás vos, amigo? No, pero... Pero estabas hablando de mí ¿Cómo? ¿Estabas hablando de mí? No, no estaba hablando de vos No estaba hablando de vos Pero llegué a escuchar Estabas hablando de... De coger el mar del plata No entendí ¿A qué iba? No, porque se me... Se me filtró un video... Eh... Chapando con Enzo En Mar del Plata Con FMK Ah, lo vi Lo vi Y la gente estaba flasheando Que éramos gay Acá en el chat Y le estaba explicando Que nada que ver Que cogemos todo Pero todo es heterosexual, digamos ¿Pero cogen por el orto, decís? Sí, sí Cogemos por el orto Por el orto cogemos Claro Pero no de puto ¿Entendés? Claro, claro Ya está Ya está Escuchame ¿Qué haces? ¿Qué vamos a hacer esta noche? Me dijiste que te vas a quedar esta tarde ¿Qué vamos a hacer? Eh... ¿Vos qué querés hacer? Yo quiero hacer lo que vos quieras hacer No tengo... No tengo plan Mi plan es dejarnos llevar Y que la noche nos lleve Hasta el lugar más recóndito que sea Pero dejarnos llevar Libres Estoy a favor de los libres Yo no soy antiderechos Ni en pedo, papá Ni en pedo Sí Eso es algo que te va Sí Eh... Vos, eh... Con... Con Roberto ¿Alguna vez? Eh... ¿Tuvieron alguna experiencia Cercana a lo homosexual? No entiendo Si me preguntás seriamente O me... O me estás haciendo una chanza Me ofendés Me ofende que me preguntes sobre... Yo te lo pregunto Yo te lo pregunto Vos tomátelo como quieras Si querés responderme serio Eh... O si querés evadí el tema Porque obviamente Algo homosexual habrá pasado entre ustedes Que tampoco está mal Que tampoco está mal Yo soy... Soy muy puderoso Soy muy puderoso para... Para mostrar mis cuerpos Y mis cosas Así que no... No, no sucedió nada Pero no sucedió Porque vos tenés como una especie de... De complejo Con lo que vendría a ser tu cuerpo desnudo O no sucedió Porque realmente no... No te activa ningún deseo sexual Roberto Y son cosas difíciles de saber ¿Viste? Porque también es la forma En la que está criado Quizás por cómo estoy criado Es que no se me puede activar La dirección Al ver el culo peludo de Roberto Y no por una cuestión De que... De que simplemente No me atraiga La cuestión Es que no me dan ganas De... De lamerle El culo peludo Y lamerle el ano ¿Viste? Pero así Bien... Bien con ganas De la ver un ano No me pinta Entonces... Por ahora Y... Sí, claro Yo hablaba más que nada Si no se habían dado un beso Una caricia Algo así No sé si al ano Y eso de... Bueno Alguna vez le he... Dado un abrazo Qué puto Escuchame, tarado Sí ¿No te das cuenta Que soy la persona Más influyente de Argentina? Sí, boludo Vos le pusiste el apodo a Messi Messi es la persona Más famosa del mundo O sea Que Messi me debe todo Y nunca me agradeció Ni me sigue en las redes Eso me da bronca No sé si igual te debe todo ¿No te parece a vos? Pero escuchame Estoy hablando en serio ¿No te parece Que desde Que Messi Yo dije lo de Ankara Está Yéndole mejor Y está más popular Y la gente lo quiere más? Entonces ¿Por qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Es un gesto Yo no estoy diciendo Que me dé plata O... Es un gesto Es un gesto, Tim Es un gesto, Tim Es un gesto Pero... A ver Déjame Vos estás diciendo Que es de Ankara Después de Ankara Ganó la Copa América Igual, eh Y claro Después de Ankara Ganó la Copa América Es un... Eso es... Así Eso ni di vuelta, digamos Claro Porque si yo le di... A ver Vos te pensás que... Que yo porque hablé de Messi Y le puse el apodo a Messi Porque Messi garpa No Me la jugué Me la jugué también Me jugué a que mi contenido Tenga a Messi Que es alguien que no tracciona Nada Vos nombrás a Messi Y todo baja Los likes Los viewers Los seguidores Y no me lo reconoció Y no me lo reconoció Y parece que no me lo va a reconocer, eh Aparte también lo que me da bronca Es que se haga el boludo Porque una cosa es... No reconocértelo Y otra cosa es hacerse el boludo Como evitar el tema Él sabe Él sabe Martín Él sabe Él sabe Somos grandes Somos grandes Somos grandes Pero bueno Es parte de la ningunidad Que siempre nos pegaron Los jugadores de fútbol A nosotros Sí Así como te lo digo Estos hijos de puta Nos van a escuchar Algún día Martín Algún día Escucha una cosa Eh... Hablando ahora Sin ningún tipo de broma, ¿no? A la Copa del Mundo Vas a ir Ya te digo Y si me pagaste las entradas Y el viaje, boludo ¿Cómo no voy ahí? Que de hecho Te quiero agradecer públicamente Ya que el chat no lo sabía El regalo que me hiciste Para mi cumple Que yo no lo podía creer Viaja a Qatar Y todos los... Todos los partidos Ese soy yo Sos un toro Ay, eso Soy un fucking toro Sos un peda Sos un peda Eh, gato, no Gato, no ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron estos hijos de puta? Se cayó Yao Cabrera, boludo ¿Qué pasó? ¿Me explicás con Yao? Yao Cabrera Que hoy hay gente Simplemente desmintiendo Lo que decía Yao Cabrera ¿Qué es lo que decía él? Che, ¿qué onda esa tele Que tenés atrás? ¿Estás pagando bien, Nimo? Mamá, es más grande Que la pared Hijo de puta Tenés un cine en tu casa Te prometo Que agarres la cámara Y vayas a tu living Para que nos muestres Tus objetos Tus cosas Y en lo posible Que abras Tu cuenta bancaria Y le muestres a la gente ¿Cómo desviamos el tema, eh? Mamá Full Guita Rodríguez No seas pagado, Martín Vos sí que vivís bien, eh Vos sí que vivís bien Hijo de puta Bueno, me iré Me iré No te podés ofender Por un simple chascarrillo Si yo sé Todo lo que laburate Para comprarte ese cine Que tenés de atrás Es que la vida Igual es un simple chascarrillo Escuchame No, boludo Se cayó Se cayó Estaba pintando Estaba haciendo unos trabajos Ahí de albañilería En un cuarto piso Y se cayó Se rompió la cabeza Todo Falleció No es albañil Vos pensás que YouTube Paz toda la vida, boludo Va a estar Y la idea es que Murió Sí, murió Estaba haciendo una changuita Y murió Cha Changuita Pero ¿Por qué se comunicó eso? Y porque murió, boludo ¿Cómo que por qué se comunicó? Cuando murió Diego Armando Maradona No fue una convención Una conmoción mundial Hasta ahí Hasta ahí Escuchame Se comunica Cuando muere un prócer Se comunica, boludo Vos me estás queriendo decir Que Diego Cabrera Te pagó Algún tipo de Stories Algún tipo de acción Publicitaria Para que vos le des Manija A La Supuesta muerte Para que eso después Tenga más impacto En las redes En los portales En FIW ¿Vos pensás que yo me Que yo me manejo por guita? Es una pregunta No quiero que lo tomes a mano Te hago una pregunta Vos entras a mi Twitch ¿Qué dice? ¿El demente? ¿O dice Luquita Rodríguez? Que cualquier contrato Por arriba de 8000 dólares Va a firma Y se mete a cualquier Plataforma china No mientas Te pido por favor Que no mientas Te pido por favor Que no mientas Porque me van a secuestrar Me van a asesinar Y encima Va a ser mentira Como lo de Chao Jago Cabrera El demente Vos Martín Vos sos La de la peor clase De mercenario ¿Por qué? Porque te contrató PlayStation Y te la pasaste diciendo Que te usabas Xbox Como un estúpido Y pero eso Eso no es ser Mercenario Mercenario sería Perder mi 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 gracia Mi humor Solamente porque PlayStation Me esté dando plata o perder mis principios, mis ideales y yo mis ideales no los vendo y si yo pienso que Xbox es mejor que Playstation por más que Playstation me baje plata yo voy a seguir diciendo que Xbox es mejor así sea un stream pago de Playstation que me importa porque los ideales no se pierden y es algo que me enseñó mi viejo amigo, escuchame, hacé la completa y sacalo del placar de ahí atrás a Brunencher y nos pelamos la chota acá, dale Brunencher y lo digo y no me importa aguante Brunencher pará, pará, pará a mi nadie me va a bañar boludo a mi nadie me va a bañar gracias Vicky uy me mandó un mensaje lo de Playstation me están cagando la vida ¿por qué amarte? hace mil años escuchame no están haciendo IRL Gonzalo Banzas amigo, yo quería hacer una yo quería hacer una especie de como una especie de junte ¿no? sí y hacer un junte como agarrar a los mejores creadores de Argentina y hacer un junte ¿quiénes serán? un junte eh, tincho tinchi está buena tu cámara parecía la mía me la conseguiste vos ah, al fin me agradecés públicamente por algo que hago bien la conseguiste vos después de hacer un stream juntos donde yo te pedí che, me pasas el contacto el contacto de María Marta del Gato y acá estamos María Marta del Gato grande como ella sola grande como ella sola no, le hablé a todos los pibes el duende me dijo eh, chupate una pija sos un hijo de puta yo le dije ¿qué te pasa conmigo? eh, Robert Galati me dijo tengo la pija gorda me contó eh, Goncho me dijo voy a streamear voy a streamear yo le dije dale, Luquita se suma al final no streameo me dijo y está on y Zaina me dijo que sí pero no lo vamos a invitar a hablar a Zaina que sé yo ni pinta escuchame vos me ves bien o me ves trabado? porque me está ripiando brother yo te veo bien yo te veo bien bueno, listo entonces estamos bien entonces estamos perfectos loco el extremo genial del mundo los amo pastelitos dice la gente no, cero se trabó me voy a quedar así no me verás más en instantes, ¿eh? ¿me ves? yo te veo bien yo te veo perfecto estás bien estás bien estás bien Luquita estás bien no, no estás bien te estoy viendo mirá hace una hace algo una seña y yo te digo ¿qué seña es? dos en los cuernitos los cuernitos ¿pero cómo me ves? me ven cero estás feneciendo mi extremo no, te ven cero persona porque realmente estás haciendo dos meniques te ven cero persona porque le estás haciendo una felación al micrófono no estás felando al micrófono le estás mamando la polla estás gimiendo ¿por qué vos me ves pero el stream ripea? no ripea el stream no te está viendo la gente porque ya pasó de moda Luquita Rodríguez no, amigo me ripeo un montón no sé por qué pará que voy a cambiar voy a cambiar el internet igual hablás como la pendejada de vos ripió eso dicen los jóvenes es verdad ¿y cómo se dice? se está cayendo internet se está cayendo internet así no se dice uy, voy a mirá esta situación será totalmente crítica porque voy a ir allá atrás a cambiar de internet y se me va a ver se me va a ver el culo a ver no se le ve el culo igual no se te ve el culo te tenés que levantar un poco la remera y bajarte el pantalón gracias Tamá Parisi por esos ocho meses de suscripción gracias Vicky por esa suscripción gracias Tommy Sanz por regalar esa sub y gracias René Caimel por esa suscripción lo quiero mucho ¿saben? eh, bajate el pantalón hasta la mitad para que se te vea el culo Lucas Lucas, bajate el pantalón no se te ve mucho el culo gracias Tommy Sanz yo te quiero a vos Lucas, no se te ve el culo es re aburrido si no se le ve el culo, no eh, jahula ¿qué está haciendo? nah 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 amigo es una criatura ahí está es una criatura acá estoy, acá estoy escuchame eh, sí entre nosotros dos no va para ningún lado esto tenemos que reclutar a alguien más para poder boludearlo porque qué pasa a mí me gusta boludear a la gente a vos te gusta boludear a la gente pero entre nosotros no nos boludeamos entonces tenemos que reclutar a alguien para boludear somos demasiado pillos hay que reclutar a alguien para que no sea tan pillo y nosotros podamos ser pillos tenemos que reclutar a alguien que no sea tan pillo ¿y quién está? está Goncho boludo pero Goncho últimamente está batiendo una que a mí no me cabe boludo uh, ¿qué te hicieron? loco nah, Goncho empezó a batir una que a mí no, no pero ¿cuál te batió? a mí a mí personalmente a mí no me ceba la que me bate Goncho gato no, ¿cuál le batió? ¿cuál le batiste Goncho? ahí está bueno gato ¿qué vamos a hacer entonces con con el tema con el tema este de Yao Cabrera? ¿está muerto o está vivo? aborto legal, seguro y gratuito en el hospital y educación sexual integral para prevenirlo ¿viste la cuarta temporada del Marginal? no, no vi ni la primera ni la segunda ni la tercera ni la cuarta ¿viste cuando a Nico Furtado le come la pija a Juan Minujín? pero eso pasa en la cuarta en la cuarta del tercer capítulo pero está filmado tipo está filmado explícito o no pasan explícito le acaban la boca todo ¿por qué te da gracia? estamos en el siglo XXI loco totalmente obsceno pero es muy obsceno es un point of use ¿eh? pero están en la cárcel ¿pasa eso en la cárcel? no pasa eso no hacen eso para nada pero Nico Nico Furtado aparte puede ver el recorte es cualquiera ¿cómo? y está está Nico Furtado o sea hay planos de Juan Minujín desde las bolas ¿viste? o sea que lo enfocan lo enfocan lo enfocan así como desde abajo de las bolas como un porque viste en el marginal se usa mucho el plano el plano ese ¿contrapegado? ¿contrapegado? no, no el plano ¿viste? como si fueran los ojos de la persona ¿cómo se llama ese plano? punto de vista el subjetivo el subjetivo de Furtado que son los huevos de Juan Minujín en la pera y hay un subjetivo de Juan Minujín que es Furtado con la boca llena no va tanto hay un montón de gente pero en la cárcel pasa eso el marginal bueno pero no pasa eso aparte no pasa eso vos sos vos sos vos haces humor hardcore yo hago humor hardcore si vienes ahí una botellita de mierda ¿cuándo volviste a streamear? y prendí hoy y mirá el honor que tenés que prendí con vos aparte hoy estabas con los pibes me dijiste que se fueron y prendiste los eché a la mierda le dije váyanse voy a prender stream ¿qué se piensan? tengo que trabajar ¿eh? ¿este año vas a trabajar? ¿cómo es tu situación este año? yo creo que ya está de las vacaciones eternas ¿eh? yo creo que una anita más me banco no Martín es el año del mundial boludo me estás jodiendo pero ¿qué tiene que ver el 6 de diciembre? ¿y cómo voy a laburar el año del mundial? en diciembre mundial Qatar queda cerca de Dubai al lado y bueno vamos a ver vamos a ver la pelea de Yao Cabrera contra el chino Maiana mucha gente va a parar en como se llama el Dubai de hecho ¿es más barato? no es más caro pero es más lindo es tipo va a haber más ciudad ¿y cómo vamos a hacer nosotros para ahí? yo calculo que no había un mi rey yo calculo que no digo porque viste que en Qatar está prohibido ser homosexual me parece me parece que van a van a abrir el cupo pero hay que anotarse antes va a haber que anotarse con unos meses en un pdf que ellos van a sacar y toda la gente homosexual se tiene que tiene que anotar y bueno por número de DNI será ¿no? hay que sacar antes de que se se termine el cupo y no puedas ir a ver a tu selección ¿y por qué es ilegal ser gay? mira te lo voy a explicar así en Medio Oriente la gente atrasa una banda una bocha están desconstruidos no están desconstruidos están construidos no están desconstruidos ellos están más construidos que los antes construidos de este lado quizás están re reconstruidos es una una cosidad distinta me perdí en tus labios ¿qué? me perdí no te seguí el hilo oh bueno te estaba mirando la boca no bueno te estoy explicando ¿qué onda el coso ese? explícame esa poronga que hiciste en el cine no entendí nada habido historia y dije ¿qué hace el pelotudo de Lucas Rodríguez? ¿qué? ¿acaso es pelotudo? ¿es pelotudo? ¿qué es eso? ¿viste la película vos? ¿viste a ver la nueva de Paul Thomas Anderson? que te gusta seguro ¿de quién? ¿viste Magnolia? seguro la viste ¿qué me guardía la concha de tu madre? no amigo nada que ver estás flasheando una banda amigo relajá ¿qué es el pelotudo? te pensás que yo soy una flor boludo es una película amigo nada que ver sí me dijiste Magnolia boludo sí porque es una película vos sos un jazmín pelotudo ahí tenés pedazo pedazo de rosa toma una cucharada de tu propia medicina a ver si te gusta que te digan que es una flor boludo ¿por qué estás haciendo la broma de mal gusto? bueno rescatate un toque boludo la concha de tu madre pelotudo de mierda yo nunca te dije que es una Magnolia boludo bueno fui a ver con mi comunidad con mis hermanos ¿fuiste con el homólico de tu chat? esos mismos fui a ver una película y estuvo increíble se llenó la sala yo sabía que no había entendido por qué vos firmabas la fila del cine yo decía ¿qué haces este estúpido? ¿no tiene vergüenza? era tu gente digamos sí, sí lo llevé yo defendenos ¿lo llevaste vos? en un micro que alquilé no estuvo buenísimo ¿posta? estuvo bueno pero pará explicame un poco más de esta experiencia Rodríguez la experiencia Rodríguez era así yo el viernes a la noche dije vamos a a ver la nueva de Paul Thomas todos juntos los moderadores del chat que les gusta la película sí, sí dijeron sacamos entrada lo dijiste en stream sí después empezó empezó a sumar gente empezó a sumar gente se empezó a correr la bola digamos se empezó a correr la bola y yo hoy en día estoy con un poder de influencia importante y boludo si le pusiste el apodo al chabón más famoso del mundo me está jodiendo Ankara y no me siguió nunca en las redes qué hijo de mil puta enano petero ni me lo agradeció ni me lo agradeció y ¿no te agradeció el enano villero de Lionel Messi? no y y bueno vino mucha gente y estuvo muy bien nada pero hay algo que no me estás contando ¿qué? estúpido o sea vos vos bofe no nada que ver bofe no estaba bofe no fue bofe no estaba pero ni cerca ok a lo que voy voy a invitar a la gente en tu chat un día normal sacan la entrada se corre la bola son un montón de personas eh ellos no sacan la entrada ¿vos consigiste una sala de cine? no sacaron su entrada todos fueron a la misma función a la misma hora al mismo cine exactamente y la gente del cine no estaba enterada tipo ese día dijeron chiqui onda con esta película que mete siete personas todos los días y hoy está toda llena esa fue la gracia ¿no? ah ¿y en qué cine fue? en el multiplex de Cabildo ¿y a mí por qué no me invitaste? por eso te dije te hubiese gustado pero igual sí sí te hubiese copado te hubiese copado ¿y por qué no me invitan? mi gente es muy ubicada ¿sabes? yo no tengo pendejito de 12 años que dicen ay demente 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 la rosa de Guadalupe demente 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 yo tengo gente de bien gente que viene y dice gole a Luque ¿cómo andas? no creo que te digan que te digan demente ¿sería raro? claro ¿por qué te dicen ¡luquita! ¡luquita! pero demente no creo que te digan así ¿y qué? ¿fueron ahí al cine y qué película era entonces? licorice pizza te va a gustar un embole te va a gustar ¿y se emboló la gente? no se rió la gente es lindo ¿viste que ya no se va tanto con la sala llena del cine? es lindo cuando se ríe la gente en el cine yo fui a ver la de Spiderman y hay un montón de gente seguramente y sí seguramente el día del estreno fue y sí y entonces no digas que no se llena la sala como si vos fueras el único que podés llenar una sala en Argentina no me refiero a porque Spiderman también podés llenar una sala en Argentina a películas a cine me refiero ¿y qué onda? ¿había tetas en la película? no ¿en alguna escena aparecieron unas tetas? no 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 había tetas no había tetas explícitas cero algunos pezones quizás marcados pero no ¿y esta buena? ¿qué? ¿la peli? ¿la peli? ¿qué hace? sí muy bueno ¿fuiste con tu mujer? fui con mi novia fui con Roedera ¿y buena onda con los pibes? buena onda se portaron se portaron bien con Roedera la quiere la comunidad Roedera saludó ¿y ella cómo se portó con los pibes? saludó saludó buena onda buena onda todo tranquilísimo todo bien ningún pibe se compensó y ella la tuvo que ayudar que es enfermera hay un RCP gracias a Dios si están en un avión ¿no? yendo ahí a Qatar y se descompensa el piloto y sale la la azafata y dice ¿eh? ¿hay un doctor en la sala? ¿tu novia tiene que levantar la mano por decreto oficial o no? claro así dice ella me dice y una vez estábamos en un avión y vino la azafata y dijo ¿hay un hay un médico en la sala? y y tuvo que ir y no tenía nada de una vieja que le había bajado la presión pero yo siempre digo que yo me haría el boludo en esas situaciones es una paja imaginate ir por la calle y que un tipo se saque la mano y vos digas no, Flavio ¿qué me importa? no estoy trabajando ¿qué carajo me importa a mí que te saque? ¿qué carajo me importa que la vieja le baje la presión en el avión? que se chupa una pija la vieja después de que pasa eso en el avión viene la misma azafata y dice por favor ¿hay un humorista en el avión? necesitamos que necesitamos que un señor se ría y yo le dije déjenmelo a mí le digo déjenmelo a mí ¿y qué pasó? sí ha habido un señor así totalmente desanimado estaba así y estaba muy serio ¿no? estaba triste triste y yo me le paro adelante y hago estaba como un payaso digamos ya la gente estaba explotada alrededor la gente pero pero lo importante de que era el señor que estaba desanimado ¿se animó? estaba pasando por mal día terrible se había muerto toda la familia creo y hacía y no se reía porque yo me estuve estallando era durísimo el chavo no se reía con nada qué flashero hasta que en un momento hice ¿le pegaste? sí a la vieja puta que le bajó la presión o al señor al señor y le dije ahora tenés razón para estar mal viejo hijo de mil puta ojalá te agarre el covid y te hagas concha viejo estúpido no te das cuenta que no hay camas ya era la época del covid ponete el barbijo hijo de puta y se rió y ahí yo sí ah y le subiste el ánimo ahí sí qué quiere decir muleque usted sabía la palabra real muleque qué quiere decir muleque robert dice muleque para decir muñeco ay me dolió escúchame y a la vieja puta todo esto qué onda la que le bajó la presión al final le dieron un chocolatito algo le dieron un chocolatito y llegó nuevo a la vieja muleque es muñeco en brasilero no y siempre digo no no eso para eso lo usa robert pero uno puso cuando te enteres qué quiere decir muñeque muleque viste que hoy le ganamos a los brazuca eso no jugó con brasil argentina 1 a 0 le ganamos a los brazuca eso pero argentina no jugó no de hecho ganó después brasil jugamos con colombia son otros otros latinos nunca más estos brazuca no van a venir a decir algo a nosotros no pero era colombia colombia bolazo se comieron del Lautaro Martínez brasilero puto vos te acordás capaz te acordás porque más o menos sos más chico pero no tan chico te acordás de una película en la que empezaba con Mariano Martínez bailando medio haciendo se metía en una favela y le decía a un brasilero moreno se llamaba los indestructibles los no se llamaba así era una acción muy mala brasilero petero maraca le decía te acordás era muy mala vos te acordás de esa serie de Mariano Martínez que se hacía extraterrestre que era marciano y la canción de la intro era me convierto en marciano y no se como me llamo aparecía Maradona en un capítulo ¿en serio? no viste que ellos tenían una heladera como para recargarse se tenían que meter en una heladera para poder ser humanos digamos y en una aparecía era como de vecinos unos vecinos se enteraban que sus vecinos eran marcianos después Mariano Martínez se garchoteaba a una humana y se embarazaba de un marciano ¿cuál fue tu novela favorita? ¿de Guachín? sí y a mí me gustaba la del conde de Montecristo explotó esa que Charry era el malo se llamaba Lombardo era un gordo de pelo blanco tenía la canción ay yo me acuerdo pero explotaba la canción del conde de Montecristo antes de esa hubo una que se llamaba ay boludo resistiré resistiré hervido frente a todo damos un segundo Martina te mando un re saludo amiga muchas gracias por seguirme Martina te mando un saludo está haciendo un saludo este pelotudo está haciendo un saludo por Guita por Guita le mandan él tiene ahí un cafecito el que le dice me manda 100 dólares saluda tu primo tu sobrino te chupo el orto en esa en esa serie explotaba al final Fabián Vena exactamente una trama increíble una locura boludo era como una especie de bicho al final medio Resident Evil malísima los Roldan mirabas si explotaba los Roldan estaba el Puma Goiti hacía de de down se enamoraba yo era muy fanático de campeones de campeones de la vida campeones de la vida si boludo de la que era de boxeo campeones de la vida ah la que al final muere Mariana Martínez si buenísima no eso es 099 central la primera vez que lloré con una ficción fue cuando murió Mariana Martínez en 099 central no se que es eso porque tengo 20 años che tenés 20 años si había una serie que era muy mala que se llamaba Sangre Fría que también trabajaba Mariana Martínez o sea era buena pero tenía un final malísimo que opinás sobre la situación actual de Mariano Martínez porque el tipo era un tipo más o menos normal cuando era un actor joven y hacía sus telenovelas y viste que hoy en día está parece el shocker de Joaquín Fénix medio unos tiktok que parece tipo un pendeviejo pero totalmente gaga que pensás que ocurrió ahí él ya era así o creció y se volvió gaga yo lo banco para mí detrás de eso hay alguien está él riéndose diciendo miren como todos creen que soy un ganso pero en realidad soy un no supongo que siempre fue medio ganso pero también imaginate adaptarte a este a este nuevo mundo de redes es raro siendo grande es raro pero no pero para porque no es lo suficientemente grande para hacer cosas y no leer los comentarios y ver lo que eso desemboca o sea Mariano Martínez cuando sube un tiktok mirando a cámara de manera lasciva después ven los comentarios que la gente dice que hace este muñeco porque hace esto cualquiera sin embargo sigue subiendo yo vi ahí una entrevista que hizo en lo de Jay Mamón que decía ¿por qué le decís así? ¿a quién? a Mariano ah pensé que me decías de Mariano decime no Jay Mamón es un es un gran conductor argentino que tenemos el mejor programa de la televisión argentina le hizo una entrevista fue Mariano Martín al programa de Jay Mamón y en un momento él le pregunta ¿por qué? ¿qué opinás de los comentarios negativos que te dejan ahí en los tiktok y eso? ahí va eso es lo que quiero saber y Mariano Martínez le contesta a mí me chupa bien la pija vos los comentarios Jay Mamón y todos los invitados de mierda que pasaron por este lugar pelotudo a mí me vas a venir a decir no vi ese recorte en ningún lado pero me llama la atención que no que no haya salido porque la verdad que era para levantarlo en éxito si le dice chupame bien la pija Jay Mamón chupame bien los huevos Jay Mamón vos no te vas a poner a tocar el piano y te metes en tus asuntos boludo que lo que me comentan a mí me lo comentan a mí no a vos pelotudo a vos cuánta gente te ve en tiktok ah ninguna no Jay Mamón gato lo dice yo ahí entiendo que que al chabón no le debe interesar lo que le comentan o por lo menos no le no le hay que preguntarle claro no dice algo así como que los haters se lo pasa por los huevos que él hace lo que le gusta o sea está al tanto de esos comentarios y obvio Jay Mamón no Mariano Martínez ahí es Mariano Martínez pero igual era más gracioso siempre fue más gracioso el malhumorado Nicolás Cabré exactamente siempre fue más gracioso sí para mí también el personaje ese que hacían lo lo indestructible era qué decís no te acordás que yo son amores no no te acordás que yo tuvieron mucho tiempo peleado los únicos y después volvieron con los únicos digamos y ahí Mariano Martínez hacía un programa un programa así ah 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 Nicolás Cabré hacía un personaje full yo me acuerdo muy italiano me salió pero siempre decía no me cortés el teléfono no me cortés el teléfono eso decía bueno ¿jugamos un jueguito? ¿a qué jugamos? un tipo de jugar un tipo de hacer lo que sea no sé yo quiero jugar un jueguito yo no quiero grabar con vos porque siento que no no tenés la la capacidad intelectual que tengo yo boludo pero qué decís si no te no pero si no no fuiste te anotaste en el CBC vos alguna vez fuiste a la universidad terminaste el secundario primera hice hice hasta la la primaria sí secundario no hice hasta ahí hasta la primaria mentira hiciste secundario hice cuarto grado solo hasta cuarto grado sí pero llegaste llegaste a alfabetizarte tipo a familiarizarte con los símbolos mejores conocidos como letras llegaste a la R te falta aparte justo al final te quedaste llegaste a la R sí bueno si yo quiero decir zorro ahorro pero no no vas a entender la gente zapato por ejemplo vos vas a un lugar y decís hola me quiero comprar esos zapatos au quiero un au no aparte a la H no llegaste a aprender ¿cómo la H? si no tiene H au au ato au no porque la T me costó llegué a verla llegué a verla pero me costó entonces au y si vos por ejemplo vos decís existir chupame los dos huevos yo hice la primaria el secundario hice la universidad hice el CBC de psicología hice un año de psicología vos a mi no me vas a tomar de boludo soy técnico en electrónica con orientación en redes con orientación en programación trabajé cuatro años trabajé cuatro años programando vos me vas a tomar de boludo a mi que me sea hasta la R pelotudo vamos a ver que está haciendo Goncho en stream debe estar haciendo algo aburridísimo Goncho en su stream debe estar haciendo algo aburridísimo yo no entiendo porque sigue intentándolo la verdad pero está en stream como que está 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 carrera tiene 19.000 personas mirando que concha hace carrera regala títulos universitarios a ver dejame escuchar un ratito de lo que dice yo te voy diciendo o algo así está hablando de ¿por qué está castigado el señor Snow? no sé Goncho está con la novia no sé por qué qué puto qué Goncho gracias hey se imaginan que alguien ahora dice se están abrazando en este momento se están haciendo caricias Carre está hablando sobre la inquisición carrera sí está dando como una clase de historia de la revolución francesa por eso no está viendo tanta gente carre sí a ver ah no terrible amigo está hablando de la revolución francesa apuesta está tirando data dura sobre Napoleón amigo viste lo que acaba de decir de Mussolini yo creo que lo pueden quemar en las redes por esto está diciendo sobre la caída de Luis cuál es el Luis que se cayó de la revolución francesa está cantando ¿Voy que los Miserables? sí peliculón está cantando red the blood of hungry man eso está haciendo en streaming carrera es terrible le sale igual che qué grande carrera boludo escuchame último stream antes de irme de viaje boludo el 8 te vas el 8 se va porque es un cagón por eso se va carrera sí te escucho amigo carrera se va porque no se no se banca lo que la gente tiene que decirle boludo qué pasa tiene miedo de lo que le pueda llegar a decir la gente y parece que tiene miedo de lo que le va a decir la gente el mogui che escuchame vamos a jugar ese juego que yo te dije sí el del cross me dijiste que me lo bajé en steam pero no me lo bajé ¿cómo es? ¿qué juego te bajé en steam? un juego de cartas no adquirieron que el otro día estabas jugando ah vos sos un chupapija de mierda no ese juego no ¿y a cuál? vamos a jugar a la mancha ¿a la mancha? a la mancha ¿y cómo es? nunca jugaste a la mancha sí bueno pero ahí tiene el condimento de tocarnos ¿entendés? y vení a casa y nos tocamos no pero no aparte dejaría prendido el stream acá vení a casa y nos tocamos dale vamos a tocarlo dale vení va a estar piola gato pero va a estar re bueno aposta pero dale ¿qué dijo? está gente mirando acá boludo dale bobo vení nos vamos a retocar aposta tirá jasbola es un hijo de mil putas tirá esta jasbola si hay una cucaracha me fue un cagazo horrible me hice el gracioso el que salía corriendo y cuando doblé ahí apareció una cucaracha hecha y derecha y me asusté porque estoy descalzo y me agarró sin el chumbo en el bolsillo pero no te va a hacer nada una cucarachita estoy gritando mucho son las dos de una de la mañana acá en mi chat preguntan si sos gay sí decime la aposta vos vos decís que si yo le chupo la pija a un amigo pero de manera heterosexual ¿soy gay? no siempre y cuando lo hagas de manera heterosexual sos muy amigo en todo caso amigo me estoy aburriendo ya vamos a jugar un jueguito ya me aburrí sí amigo pero ¿a qué querés jugar? vamos a jugar con este volante cuando yo giro para allá ñean vos girás para allá cuando yo giro para allá ñean ahí me vas cazando el fly no, pará flaco ya está ya está ya está ya está este juega no fue a ustedes uy ¿qué hacemos? no sé el chat que no diga qué se juega qué cuphead cuphead lo ven al tarado del duende jugar un juego de mierda y ya te lo ponen a chatar y me banea el tarado que puso el cuphead está buenísimo el cuphead ¿querés que lea? dale ¿por qué no hacemos algo distinto en Twitch? ¿por qué no le leemos un cuento a estos pelotudos? llámame Marvin suena el timbre del dictáfono de la mesa de Marvin Schwarz el agente de William, de la William Morris presiona con el dedo la palanca del aparato me estoy llamando por mi cita de las diez y media señorita Himstein sí señor Schwarz eso es una película de Tarantino pero es la novela esta sí señor Schwarz dice la vocecita aguda de su secretaria para el minúsculo altavoz ya sé que podemos jugar gato me iluminaste a que cierre bien el culo la concha de tu madre puta al de la bomba boludo ¿jugaste al de la bomba alguna vez? ay menos mal que menos mal que me frené iba a ser un chiste durísimo durísimo un montón de gente mirando estoy estoy para jugar porque era local por eso es duro pero ah ibas a joder con algo que no se jode y si ya no causa no no lo jugué ¿cómo es? y además Nisman lo mataron por eso el el de la bomba ¿no jugaste al de la bomba? no gato es muy divertido tenés que ir a un lugar donde hay un montón de gente reunida no ¿cómo se llamaba gente? es un juegazo y lo estoy jugando al mismo momento dice uno es un juegazo gato nos vamos a cagar de risa man bueno pero decime si lo bajo para se llama keep talking ¿está en steam? creo que si keep talking mientras mientras te lo bajás no es nada pesado te voy a explicar de que trata te lo escribo acá en el chat amigo es muy divertido ese juego es keep talking and nobody explodes la concha de tu madre es ese la concha de tu madre es ese la concha de tu madre no amigo tranquilo la concha de tu madre hijo de puta la concha de tu madre puta la concha de tu madre puta hijo de puta la concha de tu mamá que es una puta que se coge a todos los pibes puta de mierda gato es esa pará blanco ahí estoy bajando bueno te explico si ¿conocés historia argentina? si si conozco decime desactivando bombas con lucita que le voy a poner a mi título bueno hoy se está descargando ah no pesa una garcha pero me voy a servir un vasito de coca para jugarte ¿va? escúchame eh eh ah si bueno hay que desactivar bombas y si uno tiene un manual si que dice como desactivar la bomba y el otro tiene la bomba entonces hay que comunicarse de manera rara porque sin ver el manual es muy difícil o sea ya te vas a dar cuenta pero es muy divertido ay ya se me olvidó todo bueno páguenme el dinero ahora vengo voy a servir un vaso de coca ya está ¿está cargado? si ya está ahora vengo voy a agarrar ¿qué se piensa? que le haga carrera el stream mientras se va boludía voy al baño bueno voy a abrir el jueguito ese mientras a ver baby girl yo me convencí steam ¿cómo se llamaba? ¿estás de mente? amigo ¿cortó? ¿qué anda? ¿por qué cada vez que vas al baño volvés todo acelerado? no porque hago beast nada que ver estás insinuando algo que no da ni ahí porque yo tengo otro perfil ¿viste? yo soy stream más para para gente más grande yo no estoy en esa ¿viste? no me gusta el camino fácil soy un tipo grande ¿pero por qué volvés todo acelerado? tomé merca en el baño tomé cocaína me metí cocaína por mis orificios nasales hasta el fondo escuchame ya me ya verí el coso yo yo también está dice iniciando ahí está abriendo ¿sabés qué estaba pensando? jaja repensaba de repente ¿qué pensabas amigo? ¿qué pensabas amigo? este es un juego multijugador todos somos jugadores el desactivador de la bomba bueno me está explicando lo que vamos a explicar vos ¿qué dice esto? dile un amigo uff ¿estás vos? ¿me escuchás? sí te escucho te escucho estoy intentando configurar esta poronga de mierda dile un amigo que obtenga el manual de desactivación de la bomba en bombanual.es si querés como para que no te aburra vos yo tengo el manual no no amigo yo lo pero ¿cómo hago? está bien yo tengo el manual dejá escuchame pero tenemos que poner ay me está volviendo loco este hijo de mil puta tengo que tengo que poner la pantalla o sea ¿cómo lo pongo en discord? yo estoy poniendo nuestras dos cámaras y el jueguito a ver lo que dice este hijo de mil puta ¿no te das cuenta? eso es una basura bueno vamos a hacer eso no me gusta la música ahí está sí a mí me pasó lo mismo me parece cualquiera mal lo que están haciendo con la música ahí está pero cualquiera bombas uy yo las tengo todas hechas tengo una bomba se murió yao juego libre mucho bien es dinámico el asunto dice la gente como mierda como mierda como mierda donde te te invito supongo que me tenés que pasar el código del manual boludo como dice ahí hablame bien no 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 te dije nada flaco a mí me hablas bien a mí me hablas bien el código del manual que manual supongo que tenés que entrar ahí donde dice viste que dice dile a un amigo que obtenga el manual de desactivación en bombmanual.com barra es ¿entendés? no no era así ¿qué dice este imbécil? alguien le puede decir este imbécil si es así como decís vos si pibe en la ruleta te quiero llevar entonces yo no tengo que tener abierto el juego vos tenés que tener abierto el pdf seguro vos tenés que mostrar el pdf ¿cómo era eso entonces? bombmanual.com barra es versión del manual uno es código poné la cámara bien está bien la cámara estúpido bueno ya estoy avísame cuando tenga abierta la la bomba nomás yo te digo pero me tenés que pasar el dice me tenés que un amigo que obtenga versión del manual uno guión es código de verificación me tenés que pasar 925 a ver 925 estamos adentro loquito antes de empezar vamos a ver rápidamente los controles del juego compartime tu pantalla si podes en discord así le agrego acá mi stream así un poco más didáctico ¿te parece? me parece que se va me parece que no es por ahí brother porque si no mi stream es muy aburrido muy aburrido yo estoy mostrando un pdf así muestro tu bombita y la gente ve lo que vas haciendo vos ¿y cómo lo verías? porque no me deja no me deja compartir la pantalla de un juego ¿entendés? bueno fue 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 que tengan los dos los dos stream abiertos después lo cambiamos no no vamos a jugarlo así dale vamos a jugarlo dale selecciona la mesa corta el cable azul en el módulo del centro arriba primero selecciona el módulo estás haciendo el sí ¿cómo se llamaba eso? el tutorial el tutorial estás haciendo un tutorial sí ¿qué dice? rota para inspeccionar ¿qué? ah rotarlo ahí está estoy entrando bueno bombas ¿dónde tengo que ir amigo? tienes que poner la primera bomba ¿dónde dice bombas? qué sé agarra la primera y ponela la primera bomba el de mente iniciar y tenemos un tiempo vos me tenés que decir qué tenés en la bomba y yo te tengo que decir cómo desactivarla ¿entendés? pará pará que es peor acá pará ahí está bueno estoy cinco minutos tengo un cable azul arriba un cable negro cables 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 dame un segundo cables sí cables vamos ok que no te explote boludo en el caso de cables ¿cuántos cables tenés? tengo uno azul uno negro y dos rojos o sea que tenés cuatro sí imbécil si hay más de un cable rojo y el último dígito del número serial es impar corta el último cable rojo ¿cuál es el número serial? da vuelta la bomba tiene que haber un número serial ¿es impar? corta un cable rojo corta el último cable rojo listo de lo contrario de lo contrario de lo contrario bueno ese ya está bien ya está listo ¿qué más tenés? tengo abajo a la derecha tengo una estrella un simbolito como de unas tetas y una Q y una A ok 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 es un teclado dice no soy seguro que estoy sabiendo pero sospecho que tiene algo que ver con otro solo una columna debajo tiene todos los cuatro símbolos del teclado presiona los cuatro botones en el orden ok ¿qué me dijiste que hay entonces? una estrella unas tetas vamos un segundo una estrella sí ok unas tetas una A y una Q no es una A pero parece una A ¿las tetas están ricas las tetas? sí totalmente una A y una Q la Q está la A es la A tiene como un palito arriba ¿no? exactamente como si tuvieron siete arriba sí entonces primero toca las tetas perfecto he tocado las tetas después toca la Q listo después toca la A sí y después la estrella listo listo otro módulo ¿cómo? ¿toco? ¿no hay más? ¿ya tocaste primero segundo tercero cuarto? ¿cómo primero segundo tercero y cuarto ¿de qué hablas? ¿tocaste primero las tetas después la Q después la A después la E sí boludo y ya salí impecable puedo tocar mantener ahora otro módulo no sé qué otra cosa tenés los cables las tetas ¿qué más hay? ya está no hay más no hay más ¿ya desactivamos la bomba? ¿en serio? me estás jodiendo buenísimo tendríamos que laburar de esto no sé qué mierda hace la federal ah pero somos increíbles ¿por qué no estamos laburando esto? somos increíbles potas realmente están perdiendo el tiempo cinco minutos nos dieron para hacer esto ¿qué hicimos en cuánto? ¿en un minuto? mirá lo hicimos antes que el imbécil del duende y nosotros somos somos nosotros somos streamer y los policías ¿qué son? ¿down? bueno ¿qué más? segunda bomba muy fácil ¿pero no querés hacerlo vos? no no dale dale yo te ayudo sección 2 lo básico dice 2.1 2.2 2.3 2.4 ¿cuál vamos? qué sé yo podemos desactivar cualquier cosa bueno 2.1 con lo bien que estamos jugando podemos desactivar cualquier pelotude a esta altura realmente muy fácil esta pantalla es solo para tus ojos no tienes permitido no gané de pedo nada papá era obvio que no tenía más módulos listo ¿estás? sí estoy ¿pero vos estás seguro? te digo cuántos cables hay en esta hay cables colores como un simón dice y símbolos vamos con los cables vamos con los cables no hay tiempo que perder vamos con los cables por favor Martín por favor concentrate ¿cuántos cables? tengo cuatro cables azules un cable amarillo y un cable blanco ok el último dígito olorimetría de la camiseta de boca ¿el último dígito del número serial es impar? sí ¿en serio? bueno cortá el último cable rojo no tengo rojos tarado tengo azules amarillos y blancos ¿el último cable es amarillo y no hay cables rojos? no el último cable es blanco ok ¿hay exactamente un solo cable azul? no ok ¿hay más de un cable amarillo? no dale bueno cortá el segundo cable ¿el segundo? el segundo sí no importa si explota ya fue ¡no! error ¿cómo que error? error me dice ¿el último dígito del número serial es impar? no me dijiste sí es impar la concha de tu madre y lo primero que te dije me dijiste que no ah pero tenías que cortar el último cable rojo no hay cable rojo no hay cable rojo ok de lo contrario si el último cable es amarillo y no hay cable rojo no es amarillo tarado taradito de lo contrario hay exactamente un solo cable azul no no ok de lo contrario si hay más de un cable amarillo ¿hay más de un cable amarillo? no y bueno entonces si no hay nada de eso dice que cortes el segundo cable está mal salió mal ¿cuatro cables nada más tenés? no son uno dos tres cuatro seis cables pero modulico me dijiste que eran cuatro cuatro azules tarado no idiota te pregunté cuántos cables son al principio me dijiste que eran cuatro escúchame estúpido dejá de putearme y decime qué hacer que no vas a morir tarado de mierda son la una de la mañana ok cable amarillo hay sí uno ¿hay exactamente un cable amarillo? sí ¿y hay más de un cable blanco? no uno solo blanco ok ¿no hay cables rojos? no cortá el último cable listo ya está vamos al Simón dice que son los los colores ¿es como un rombo con cuatro colores? sí azul verde amarillo y rojo uno de los cuatro colores parpadearía usando la tabla correcta debajo presiona el botón con el color correspondiente el botón el azul el azul parpadearía el botón original parpadearía seguido por otro repite esta secuencia en orden usando el mapeo de colores la secuencia se alargará por una vez que hayas insertado correctamente un minuto ¿cuál está parpadeando? el azul ¿el número serial contiene una vocal? no ¿no? ok está parpadeando el azul sí bueno no entiendo esto igual estúpido es tarado es tarado destello azul tocá amarillo no no mataste no mataste hijo de puta pará pero no entiendo este boludo vos no sabés el pdf que tengo yo acá yo no soy un técnico en bomba boludo no entiendo lo que dice esto escuchamos una cosa está parpadeando el azul esto es como uno de esos juguetes que usaste de niño donde tenías que conseguir el patrón que aparecía excepto que esta es una invitación que probablemente fue comprada en una tienda de un dólar uno uno de los cuatro colores parpadeada usando la tabla correcta de abajo presiona el botón con el color correspondiente 40 segundos 30 segundos ok dale martín decime con dos fallos tocá el verde nos maté toqué por las dudas y morimos no entiendo lo que no entiendo boludo no entiendo lo que hay que hacer hijo de mil putas y si vos me decís que hay cuatro cables en B6 me estás jodiendo nos mataste vos nos mataste así hiciste mierda no entiendo vení a este lado y dame el pdf boludo no vamos una de más vamos una de más reintentar pero pará dejame entender esto boludo uno de los cuatro colores parpadeará agote parpadeada al azul usando la tabla presiona el botón con el color correspondiente bueno vamos escuchame una cosa tengo los colores y si no tengo los símbolos y no tengo cables no tengo cables solo colores y símbolos si vamos con las tetas a ver si no hay tetas que símbolo tenés tengo una carita linda una P para abajo sería como una una P para abajo una C y una P para el otro lado es como una parece una vela ah una P dada vuelta como una P ahí haciéndose la loca y después una C y una P al revés si exactamente ok primero toca la carita si después la P la B la B P la P para abajo después la C y la otra y después la P al revés y ahora tenés otra vez Simón dice mierda ese si bueno el número serial contiene una vocal si si que te destella el amarillo tenés que tocar verde oh eso es estúpido no 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 entiendo contiene una vocal si para me dicen que ese no es el serial si boludo igual los dos contienen una vocal ese no es el serial me dice pero donde está el serial ah acá está el serial no contiene vocal el serial la concha de tu mamá que es una puta el número serial no contiene una vocal no y titila amarillo entonces toca el verde es el que acabo de tocar toca el verde te dije listo bueno dale listo listo y ahora me tocó amarillo verde amarillo toco eso no me titila amarillo verde uff supongo que ahora tenés que hacerlo por memoria no tenés que tocar amarillo verde no nos hiciste mierda hijo de puta ¿explotó? nos hiciste concha hijo de mil putas ¿y qué que hace? no sé cómo es encima de esto yo ya lo hice mil veces pero no me acuerdo azul amarillo verde rojo sin fallos verde amarillo verde hay que siempre guiarse por la tabla no sé amigo no entiendo ¿y qué? ¿ya morimos? sí bueno repitele reiniciala ahí voy voy estoy poniendo para que lo suban a youtube esto desactivar la bomba con el demente para youtube puse descosen gracias descosen pero yo ya entendí que es que pibe estoy último y pasá a serlo vos boludo es más divertido creo que creo que que tenés que ok bueno te digo cuántos cables tengo no entiendo hay que seguir el simón dice dale decime cuántos cables tenés pero decime la cantidad de cables que tenés decime la cantidad la cantidad de cables seis cables y el serial termina en par no no es ni ¿qué carajo me importa? bueno ¿en qué termina el serial? en par es un cero sería par supongo es un par si no hay cables números seriales sin par ok ¿hay un solo cable amarillo? no ok ¿no hay cables rojos? sí hay uno bueno cortá el cuarto cable bien estúpido ¿ahora? ahora te digo tenemos los simbolitos tipo una A una O con una patita abajo una N rara y una H rara en simbolitos ok primero la O con la patita abajo sí después la A sí después la N listo y nos quedan los números unos números que no conocíamos números números ¿cómo se ve el módulo? es como hay una pantallita verde que tiene un 2 y abajo 4 numeritos 3, 2, 1, 4 una pantallita verde que tiene un 2 ¿vos estás seguro que estás viendo el juego y no estás mirando otro monitor pelotudo? ¿cómo te fue eso? es como una el módulo se divide en 2 hay un número grande que es un 2 y abajo otros numeritos 3, 2, 1, 4 acá está lo encontré el caso de memoria la memoria es una cosa frágil pero también presiona el botón correcto para progresar el módulo a la siguiente etapa completa todas las etapas para desactivar el módulo presiona un botón incorrecto reiniciando el módulo vuelve a la etapa 1 la posición de los botones etapa 1 si el monitor es 1 el monitor grande ¿qué dice? 2 2, ok presiona el botón en la segunda posición o sea el segundo botón de los de abajo del segundo listo ya el toqué ok ¿qué tenés ahora el monitor? 4 el monitor dice 4 ok otra vez presiona el 2 listo ¿qué tenés arriba? 3 presiona el botón en la tercera posición ahora tengo 1 presiona el botón en la misma posición que presionaste en la etapa 1 o sea el segundo listo ahora tengo 2 ay la etiqueta ¿de qué hablas flaco? pará es re difícil esto no ¿te acordás qué etiqueta tenías en la etapa 2? ¿qué etiqueta de qué hablas? en la etapa 2 o sea pará etiqueta es el número no la posición viste que tenías 4 números abajo tenía el 2 tenía el 2 en la etapa 2 tocá el 2 no hay que hacerlo otra vez entonces el 2 era el 2 en la etapa 2 tengo el 2 y cuál tengo que tocar pará estamos otra vez en la etapa 1 entonces no etapa 2 etapa 2 dale ¿cómo que etapa 2? ya la resolví bueno en la etapa 2 ¿qué número tenés arriba? ¿qué número tenés arriba? el 2 entonces presiona el botón en la misma posición que presionaste en la etapa 1 o sea el 2 ¿y qué número tenés en esa etiqueta? ahora tengo 3 antes el 2 tenía hijo de re mil putas 50 segundos ok ¿tenés el 3 arriba? sí presiona el botón en la tercera posición listo ¿qué número tenés? el 4 presiona el botón en la misma posición que presionaste en la etapa 2 o sea el 2 la posición 2 y el último el último tengo tengo el número 1 y 30 segundos el número 1 tengo presiona el botón con la misma etiqueta que presionaste en la etapa 1 etiqueta ay ¿cuál era? ¿cuál era la etiqueta? te tenés que acordar los números gracias Goncho por el host te quiero mucho amigo R ¿cómo que R? muy rápido ¿explotó? la culpa de mi madre la culpa de mi madre la culpa de mi madre bienvenido a toda la gente de Gonchito estamos desactivando bombas con el modo eh amigo pero te tenés que acordar la etiqueta es re difícil te tenés que acordar los números no solo las posiciones ¿entendés? la bronca que me dio esto vamos otra vez vamos otra vez dale 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 vamos a desactivar esa bomba vamos una vez más y luego yo una vez más última vamos dale tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables me dicen agradece bien ¿no? si lo agradecí re bien eh mañana va a dar avanzas ok 6 cables serial ¿es impar? el serial ¿dónde concha está? el último dígito del número serial ¿es impar? si impar cortá el tercer cable no sos un tarado flaco ah pero si no hay cable amarillo tengo dos cables amarillos ok ok si hay exactamente un cable entonces no no ¿no hay cables rojos? no cortá el último cable listo dale vamos a los símbolos ok tengo una Y o un cosito como el de los judíos una pará 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 judío ok judío dale una N un simbolito como el de Kratos y una A E de Juan A E ok tocá primero la A E sí después al judío tocá al judío sí después la N listo y después el OM vamos con los numeritos dale ¿qué numerito? oh ¿y el de la memoria? sí dale tengo cuatro presioná el botón en cuarta posición dale sos un tarado para para Martín para ¿qué? erré erré tengo un uno en el panel pero si me dijiste que tenía un cuatro y yo te dirige bien boludo pero cambió me lo cambió y bueno la concha de tu madre ¿tenés un uno en el panel? sí acordate las etiquetas también eh sí sí etapa uno tocá el de la segunda posición tengo un uno tocá el de la segunda posición listo dale ¿qué tenés? tres tocá el de la primera posición listo ¿qué tenés? un uno presioná el botón con la misma etiqueta que presionaste en la anterior etapa de la etiqueta de la anterior tres listo ah erré amigo erré de vuelta ¿pero qué tenés en la memoria? ¿caca? ¿qué tenés en vez de materia gris en la cabeza? ¿tenés caca? si no nos explica estoy totalmente venía venía a jugar vos pasame pasame el link del pdf para mí no tenés materia gris para mí tenés caca si no es raro amigo no no soy un imbécil de recontra mierda salgo del juego ¿no? eh sí minimizalo si querés así después volvés a la bomba eh Goncho no íbamos a hacer algo juntos boludo ¿qué onda con Goncho? ¿lo cagamos a piña? ¿cuál hacemos? ¿qué pasa Goncho? ¿nos cagamos bien atrompados? ¿cómo hacemos pelotudo? para mí lo malo que tiene Goncho es que no se da cuenta que lo podemos cagar a piña nosotros dos si queremos eso no se da cuenta escuchame en vez de materia gris tenés materia fecal desinstalá el juego ay dios qué bronca me dio me dio mucha bronca bueno bombas ¿estábamos en la segunda o en la tercera? la primera bomba ¿estábamos? en la 2.1 pero para que tengo que cambiar 2.1 gracias Sol Rivero che le quiero le quiero bajar el el sonido a esto yo quiero cambiar el ¿cómo se llama? ¿lo que cambias? ¿qué cosa hermanito? ¿dólares por peso? yo tengo una cueva no, no, nada que ver la información de la transmisión ¿cómo se llama esto? las bombas locas las bombas locas ¿me pasás el link por Whatsapp? ¿por Whatsapp? te lo pasé a Discord no uso Discord estoy en contra pero si estamos hablando por Discord, Luca no, no pero me parece opresor ¿Discord? sí ¿opresor de las minorías? ¿vos sabías que en Discord usan chicos para probar el programa? en Discord en China agarran chicos menores y los ponen a probar el Discord entre ellos tipo hacen grupos y los ponen a probar entre ellos estamos hablando por Discord igual nosotros no, yo no uso Discord estamos hablando en Discord nosotros ahora yo entiendo lo que me está diciendo no soy tarado estamos hablando sobre el Discord pero yo no uso el Discord me avisan en el chat que Goncho se fue a coger con Flor que por eso no por eso no está acá se fue a coger ¿fue a tener sexo? fue a tener sexo con Flor dale amigo ¿jugamos? y espera que no me ande esto ¿qué se siente coger con Flor? demen no, bueno ¿qué me preguntan en el chat? ¿qué flashan? yo lo único que les puedo decir es que Goncho tiene como sabor a chisito en el pito tiene como un sabor tiene sabor así como saladito tiene un sabor como 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 Dios keep talking and nobody calls está todavía intentando cambiar el juego escuchame boludito yo sé perfectamente cómo se cambia el tema es que andaba mal el cos ya tengo el cos tengo el pdf bueno vamos con los símbolos espera que le voy a poner el pdf a la gente para que lo vea ah está totalmente ahí está ahí está para creo que le van a esto que sueño me da este chabón mamá para ahí está listo listo ahora la bomba listo compa listo compita estoy adentro manual de activación de bombas código de verificación 925 ok tenemos un minuto como un minuto es un montón así tengo cables 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 1 2 3 4 5 6 cables número serial pero esto es un kilo el número serial termina en 9 es impar 6 cables termina en 9 caso de cables 6 cables el número sería si no hay cables hay cables amarillos si hay 2 si hay 2 hay un cable amarillo no hay 2 hay cables rojos si uno pero el serial es impar es impar es impar 9 el 9 es un número impar el último cable corta por favor no no es el último ahora el tiempo va más rápido me dijiste todo mal escuchame hay 6 cables si 6 6 cables 6 cables no hay cables amarillos si hay cable amarillo hay 2 cables amarillos me hiciste cortar uno ya hay exactamente un cable amarillo hay 2 cables amarillos si hay hay no hay cables rojos hay cables rojos hay cables rojos corta el cuarto cable por favor listo ahora vamos con los simbolitos los simbolitos listo estoy ¿cuáles tenés? tengo una estrellita un coso de copyright una A con un 7 arriba y un rulito estrellita ¿y cómo sé cuál va primero? buscá las columnas buscá en las columnas que están los 4 y me decís de arriba para abajo cuál está primero segundo, tercero, cuarto solo la estrellita me dijiste el coso del copyright estrella del copyright la A con el 7 arriba y un rulo que difícil acá tengo el de copyright pero no tengo la estrella amigo es un viejo homogónico acá tengo la estrella ay no es muy difícil ¿me dijiste la estrella? la estrella el copyright el rulo y la A con un 7 arriba no amigos que no están en las columnas ¿cómo no va a estar? tiene que estar en la misma columna los 4 tenés que buscar en qué columna están los 4 y decirme de arriba abajo copyright copyright después cuál dijiste que tenías estrella A con el 7 rulo 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 sí A con el 7 estrella listo ahora el Simón dice que es re difícil ese el número es impar y me titila el azul y tenemos dos fallos un fallo tenemos el número es impar el número me titila el azul y tenemos un fallo nada chiquila es imposible esto el número sería el contiene una vocal sí 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 tenemos un fallo y me titila el azul tenemos un fallo entonces ¿y qué destella? azul listo verde entonces listo ¿por qué se me titila? ahora me hace azul azul así que toca hacer verde verde ok ahora me hace azul azul tres azul verde 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 listo la desactivamos la desactivamos ¿en serio? sí con 58 segundos la desactivamos gato increíble no sé cómo hice porque realmente se me tildaba la cámara en la mitad no se me tilda la cámara se me tilda disco pero la desactivamos papá somos capos me estás jodiendo somos capos y le ganamos al tarado de duende tarado que vamos con otra por favor por favor va ahora voy a poner música de tensión de fondo ah porque la computadora está media ok esta es fácil esta es fácil cables 1 2 3 4 5 cables 5 cables y el serial termina en impar oh para un poquitito 5 cables 5 cables ah tengo una banda de cosas ok bueno dale 5 cables el último cable el último cable es negro el serial el señal es impar si hay exactamente un cable rojo ¿hay un cable rojo? no hay cables rojos ¿no hay cables negros? hay un cable negro corta el primer cable listo ahora dibujitos bien pelotudo si judío carita feliz P al revés B B la P la P la P mirando para la izquierda y la P dada vuelta viste la que tiene como una T listo creo que era carita judío B P ah no para 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 el primero es judío judío carita sacando la lengua carita P dada vuelta no 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 P tipo para abajo P que es una B ok y después la otra P ok ahora tengo otro 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 de esos tengo judío A E OM y una E al revés con dos puntos arriba espera tengo un judío ya tengo ya está ok entonces ¿cuáles como son? judío A E OM y la E al revés con dos puntitos arriba la E al revés con dos puntitos arriba ok A E ok judío ok y OM ok otro de cables 1, 2, 3, 4, 5, 6 cables y el serial termina en impar otro de cables espera 6 cables serial termina en impar 6 cables no hay cables amarillos o hay 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 cables amarillos hay hay uno hay exactamente un cable amarillo si y hay más de un cable blanco no hay uno solo blanco de lo contrario si no hay cable no hay cables rojos hay cables rojos corta el cuarto 1, 2, 3, 4 listo ahora tengo un botón rojo que dice presionar y un botón azul que dice mantener son botones tenés que buscar en la guía algo con botones tengo dos minutos por favor apurate lo tengo ya está dice botón ok botón rojo que dice presionar es este no sé qué onda si el botón es azul si hay un azul también y dice abortar no dice mantener si hay más de una batería en la bomba y el botón dice detonar no si el botón es blanco y hay un indicador encendido en la etiqueta no dice azul es azul y dice mantener el botón es rojo hay uno rojo que dice presionar tengo dos botones si ninguna regla aplica mantén el botón y ve la sección soltar un botón pulsado tengo un botón rojo que dice presionar no es que un minuto franja azul como son los botones tengo un botón rojo que dice presionar y un botón azul que dice mantener 40 segundos 40 segundos franja blanca franja amarilla no no tocal de que dice mantener y mantenelo perdimos perdimos sos un idiota un imbécil un forro una mala persona andá andá vos con las bombas y yo voy con el manual ay dios pero por qué se pasa eso no entiendo antes también me pasaba con el juego también me pasaba a los que están ahí viendo el juego voy a poner una una canción de batman de nolan de fondo si dale andá con la bomba yo voy con el manual por qué se me dios boludo ahí está ahí me ven bien se ve avísame yo ya estoy yo ya estoy bombas 2.1 ¿cuál va? no 2.2 2.3 2.3 no sé si era ese igual pero no vamos con huevo con huevo lucitas con huevo hay que ganarlo no yo soy muy malo voy eh dale hagan predicciones si se rompe la bomba o no te digo cuántos cables hay 1 2 3 4 5 5 cables 5 cables ok eh ¿sería limpar el último dígito? eh par par ok eh hay exactamente un cable rojo? si ¿hay más de un cable amarillo? no ok eh ¿no hay cables negros? no corta el segundo cable listo vamos a los otros cables tengo tengo otro de 3 cables 2 cables negros y uno rojo 2 cables negros y uno rojo 3 cables si solamente 3 el último cable es blanco no eh cable azul no hay no corta el último cable listo entonces vamos a a los números que no nos salen nunca lo que es de etapas tengo el de que parece un gameboy si dale 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 tengo 4 en la pantallita el primero es un 4 presioná el botón en la cuarta posición y acordate que etiqueta tiene listo dale ahora tengo un 3 primera posición listo 3 tengo un 3 tercera posición listo tengo un 4 y acá se complica el que presionaste en la etapa 2 en la posición de la etapa 2 era el 3 la posición era la posición de la etapa 2 fue el 3 ok presioná el 3 y arriba no sos un mamálico otra vez dale tengo 3 presioná el botón de la tercera posición listo tengo un 2 el botón en la misma posición que la etapa 1 o sea la tercera listo tengo un 4 presioná el botón con la etiqueta 4 con la etiqueta 4 listo tengo un 4 misma posición que la etapa 2 la primera en la 3 la primera en la 3 y la segunda a ver yo me acuerdo yo te la había leído era la primera fue en la tercera el que te decía la 3 3 también 3 también y la última tengo un 3 presión al botón con la misma etiqueta que presionaste en la etapa anterior o sea la etiqueta de la etapa anterior o sea el número que presionaste en la etapa la de recién el número de recién y ya sé amigo no me acuerdo no te acordás el número de recién no creo que era 4 intentá si ya está ok ok otro módulo dale tengo un laberinto 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 un triangulito rojo que se mueve en círculos ok 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 encuentro el laberinto que vencía con las marcas circulares el desactivador debe dirigir la luz blanca del triángulo rojo como lo tenés tengo como dos rulemanes verdes y un triangulito rojo y un cuadradito blanco encuentro el laberinto que vencía con las marcas circulares el desactivador debe dirigir la luz blanca al triángulo rojo usando los botones no crucen las niñas mostradas en el laberinto estas niñas son invisibles en la bomba 50 segundos ok como tenés no es imposible en 50 segundos como tenés los rulemanes tengo dos verdes donde están los verdes arriba y abajo pero fila columna la segunda segunda que la segunda viniendo de la de la izquierda a la derecha uno arriba de todo y uno abajo de todo bueno reiniciá la bomba amigo porque es imposible pero que tengo que tocar no tenés que hacer un laberinto y yo te lo tengo que guiar pero en 50 segundos imposible yo te tengo que guiar en el laberinto me salió me salió me salió me salió amigo me salió me salió te juro por dios toqué dos clics y me salió y desactivaste la bomba si boludo no hay chance soy genio amigo ahora sabes lo que acaba de pasar tengo que ver tu voz boludo no lo puedo creer no boludo no sabes toqué dos al azar y salió no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer y por qué no le iba a pedir a Manu por qué mierda no nos están llamando a nosotros estos desactivadores de bomba son unos estúpidos de mierda realmente a ver a ver tu voz todavía no cargo a ver hables no amigo fue increíble te juro lo estoy viendo a ver ay no lo llevo a ver pero bueno somos mejores que los pelotudos que desactivan bomba voy yo voy yo voy yo entonces hicimos 2.2 recién o 2.3 2.3 2.3 vamos con 2.4 es obvio que no nos va a salir porque recién no nos acaba de salir o sea toqué dos botones al azar 2.4 inicio para un minuto que es una pija loco por qué se metí la al disco amigo puede que la cámara esta no siempre me pasaba antes también ya estoy estás listo iniciar 3 minutos tengo nada más amigo bueno decime tengo memoria vamos con la memoria gracias Bianca tengo un 1 arriba primera etapa 1 arriba ¿de qué habla? ah la memoria ¿dónde está boludo? acá está un 1 arriba el monitor es un 1 presiona el botón en la segunda posición ok es un 2 dale tengo ahora arriba un un 2 arriba un 2 si y si el monitor es no ah etapa 2 etapa 2 2 si el monitor es un 2 presiona el botón en la misma posición en que presionaste en la etapa 1 ok 2 3 va ¿te salió? si si ahora tengo un 2 en la tercera en la etapa 3 tenés un 2 presiona el botón con la misma etiqueta que presionaste en la etapa 1 ok ahora tengo un 2 tenés un 2 en la etapa 4 si si presiona el botón dale Lucas el botón en la primera posición dale 4 y en la etapa 5 presiona el botón con la misma etiqueta que presionaste en la etapa 3 en la etapa 3 tenía un un 2 creo un 2 creo que un 2 si 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 ok tengo laberinto tengo laberinto uu amigos es imposible no es imposible escuchame anda al laberinto si estoy ok tenés que buscar un dibujo que esté en los círculos en el primero de todos y 4 abajo ¿entendés? o sea en la misma columna tengo arriba de todo y abajo 4 en la misma pero como que símbolos hablas si solamente son 2 los símbolos tengo laberinto y hay 2 círculos ¿no? si 2 círculos el primero está en primera columna primera fila y el segundo está en cuarta fila primera columna también ¿entendés? espera explícame de vuelta el primer símbolo ya está ya está ya está ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo yo donde arranco es en la última fila si ¿soy ese yo? no no yo arranco en en la última fila ya está ya lo encontré ya lo encontré no ya exploté ya exploté no amigo lo voy a encontrar ya exploté pero el laberinto es así es como que yo tengo el circulito blanco y lo tengo que llevar al rojo es increíble que lo haya no hay chance dale otro más pasa que hay que ir con vamos a reintentar es muy son muy lentos hijo de puta si el primer etapa 2 4 6 tengo un hijo de puta le decime ya la concha de tu madre ok los simbolitos tengo una E al revés con dos puntitos arriba un omega una cicatriz y una N con una sonrisa arriba listo decime de vuelta una E al revés con dos puntitos arriba si un om una cicatriz y una N con una sonrisita arriba listo ya lo encontré te digo primero la E con el puntito al revés ok después la cicatriz ok espera tenés la E me dijiste om y la N al revés con una sonrisa N con sonrisa arriba y después om ok vamos con laberinto uff si el laberinto que tengo es 1 2 3 4 cuarta fila es última columna y anteúltima o sea no anteúltima dos antes ahí están los dos círculos casi pegados cuarta fila cuarta fila última columna hay un círculo y la otra está en la cuarta fila y un espacio dos espacio atrás gracias que columna dijiste decime las columnas no las filas última columna cuarta fila listo ya está ya lo tengo bueno yo empiezo arriba del primer círculo estoy yo y tengo que ir abajo del segundo círculo listo anda a la derecha derecha abajo 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 derecha derecha arriba arriba estamos ahora tengo un módulo que tiene una palabra arriba y seis palabras abajo un módulo que tiene nunca lo hicimos una palabra arriba y seis palabras abajo un minuto uy amigo no sé cuál es una palabra arriba hay un módulo que tiene como una calculadora que tiene una palabra arriba y hay seis palabras abajo ah la tengo ya lo tengo pero ya no llegamos la palabra arriba dice rápido yo tengo lo tengo y tengo es el de la segunda columna el segundo yendo para abajo un ojito tengo un ojito dice rápido rápido basado en el monitor lee la etiqueta de un botón en particular rápido andamos a la bomba y yo voy al coso amigo puedo ser tan estúpido igual ese es muy divertido amigo el de las palabras porque te re engaña no amigo pero no puede ser que sea tan tarado que no me salga nada no me sale nada se re frustraba dale yo leo el coso ahora porque vamos a poner la bomba ahí está estoy decime seis mil a los treinta total estoy tres minutos tengo dale tengo uno dos tres cuatro cinco seis cables ok el último dígito es impar si no hay cables amarillos si tengo cables amarillos hay un solo cable amarillo no dos no hay cables rojos si tengo dos bueno corta el cuarto cable listo vamos a los módulos tengo un dos ¿cómo los módulos? ah la memoria si botón en segunda posición acordate la etiqueta tengo el dos botón en segunda posición listo ¿tenés un dos? tengo un tres botón en primera posición listo tengo un tres botón en tercera posición cuatro misma posición que etapa dos me equivoqué tengo un tres me equivoqué ¿cuál es un tres un tres un tres un tres un tres La segunda fila. Segunda columna, segunda fila, ok. ¿Dónde tenés que ir? Para abajo. ¿Cuánto abajo? Todo para abajo tengo que ir. ¿Bien abajo? Sí. Ok, izquierda. Sí. Abajo, 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 abajo y derecha. O sea, todo para abajo y una derecha. ¡Sí, señor! ¡Oh, amigo! La rompimos en esa, gato. ¡Oh, terrible! La rompimos en esa, a casa puntitos. Bien ahí. ¡Oh, muy buena estuvo esta! Esa estuvo nazi, gato. Encima el laberinto lo hicimos muy rápido, boludo. Nos entendimos al toque. ¡Ay, Dios! ¿Por nueve segundos fue? Sí, nueve segundos. ¡Nueve treinta y tres! Bueno, andá el manual, andá el manual. Dale. ¿Ahí ustedes me siguen viendo bien las cámaras? Estoy en el manual. ¿Tres punto uno o hago otra vez una dos punto cuatro? Hace cualquiera. Y nos va a coger un tres punto uno, pero vamos con tres punto uno fue. Den los puntos que ganamos. Gracias. Ok. Vamos, ¿eh? Tengo cinco minutos. Uy, ¿qué es esto? Bueno, vamos con el Simón dice. Simón dice. ¿Qué necesitabas? Tengo... Serial termina en siete. ¿Contiene una vocal? No. No tenemos fallos y me destella el rojo. Sin fallos, rojo. Azul, azul. Ok. Ahora tengo... Rojo, amarillo. O sea que me tenés que decir azul y el amarillo qué es. Sin fallos. El amarillo es rojo. Azul, rojo. No, no es rojo. Ahora tenemos un fallo. Y me destella el rojo. Rojo, amarillo me destella. O sea, con un fallo. Perdón. Si te destella el rojo y tenés un fallo, es rojo. No. No, no, no. No entiendo cómo. ¡Mierda, no se juega! Y conmuchame una cosa. Tenemos dos fallos. Sí. Y la serial no tiene vocales. Me destella rojo. ¿Cuál es? Amarillo. No, gato, me lo estás diciendo para el culo. Sos tarado, idiota. Por los dios, la gente del chat lo tiene que estar viendo. Voy a poner de vuelta. Ah, tenía una I. Ah, tenía vocal. Ah, sos un imbécil de mierda. Tenés que apuntar las letras. Rápido. ¿Y qué voy a saber que la I es una vocal? Eso no te enseñan en la escuela. Gracias, vale. Sonica, por esos 13 meses. Que enseñen bien las cosas en la escuela. Bueno. Rápido de mierda. Fijate la palabra que tiene seis palabras abajo. ¿Estás jugando? Sí, sí, sí. Palabra que tiene seis palabras abajo. Sí, estoy. ¿Qué palabra es? La palabra arriba es OK. 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 Sí, la tengo. ¿Y qué tengo que tocar? Mirá, a mí me aparecen... Tenés tres de un lado y tres del otro. Tenés que tocar de la segunda columna el del medio. Gracias, de mentén que es. El del medio, el que dice seguro. ¿Seguro? Eso dice acá. Seguro. No, 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 no. Ahora, arriba tengo la palabra primero. Sí, ahora tengo la palabra primero. Dice, lee en el monitor y usa... Acá la palabra primero tiene dos columnas. Sí. Y tengo estas tres en blanco y acá la última abajo con un ojito. Como que hay que tocarlo. No, no, no. No estás entendiendo. Usando esta etiqueta usa el paso dos para terminar que... Dejame que te ayude porque tenés un poco de síndrome. Ah, listo, 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 listo. Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. ¿Dónde estás? Ok. Ah, ponlo de vuelta. Tengo... Haya, con doble L. Gracias, Jeremias. Haya, con doble L. H y doble L. Te mando un saludo, Jeremias. Mierda, no está. No, amigo, no entiendo, no entiendo el juego. A ver, déjame, déjame leerlo y vamos a tratar de entenderlo. ¿Vos entendés lo de las palabras? No, no, la verdad que no, no me acuerdo. O sea, esto lo has hecho, yo me acuerdo que este era muy confuso porque cuando yo te decía primero, seguro, el otro no sabía si el seguro era que le decías que seguro o que primero, entendés, pero... Que te diga las palabras él, dice. Ah, porque vos tenés la palabra. Ya está. Ni siquiera lo veo en el manual eso. ¿Dónde está? Vos me tenés que decir qué palabra está en la posición donde yo tengo el ojito. ¿Entra ahí está? Ah. Ahí está. Es eso. A ver, Haya. ¿Dónde tenés el ojito, en Haya? En Haya tengo el ojito en la segunda columna abajo de todo. Vale. Vale. ¿Call? Vale. Vale. Tengo otro, espera, va, está, como. Otro, otro es, otro es. Ahí está. Ok, es así, es así. Ahora tengo la palabra rápido. A la grande le puse el culo. Gracias, Iván. Rápido. El de la segunda columna, el del medio. Esta. ¿Cómo? Está. Espera, espera, como lo está. Y ahora tengo otra. En la primera columna abajo de todo. Rápido. No me apures, por favor. Rápido. Rápido. Rápido, bueno, donde, ok, ok. Rápido, listo, listo, la rompimos. Ahora. Bueno, no llegamos, 40 segundos. Tengo un botón que dice detonarla. Uy, explotó. Bueno, pero intentemos ese juego, reintentar, dale. Sí, a mí. ¿Vos, vos? Cinco minutos. Cinco minutos. Ok, palabras. Explotó. ¿Otra vez la palabra? Sí, explotó. Explotó. Segunda columna al medio. Explotó, ya explotó. ¿Seguro? Segunda columna al medio. ¿Seguro? ¿Pero tenés qué palabra así, tarado? ¿Seguro? Es la palabra de seguro. Te juro, Boréga, no entendí. Tengo está, bien, no sé. Listo, listo, listo. Ahora, otra palabra. Nada. La palabra es nada. Sí, 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 sí. ¿Dónde mierda está? ¿Dónde está? Nada. Segunda columna al medio. ¿Cuál? Segunda columna al medio. ¿Cuál? ¿La palabra es cuál? Está, no sé, dónde. Pará, pará. ¿Está o está? Está. ¿Con acento en la A, la primera? Sí, sí. Ok. Otra palabra. Nada. Segunda al medio. ¿Seguro? Es buenísimo eso. Está, está, bien, no sé, está, está. No sé, listo, listo, listo. Cables. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cables. Seis cables. Si no hay cables amarillos. Sí, hay cable amarillo. Si hay exactamente un cable amarillo. Es eso, te lo duerto. Un cable amarillo. Hay dos cables amarillos. De lo contrario, si no hay cables rojos. No hay cables rojos, no. Corta el último. Ok, vamos con... Hay como un LED que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco letras. Y yo puedo cambiar las letras. Puedo ir para arriba y para abajo y me cambian las letras. LED. Hay como cinco letras. Una pantallita LED que tiene cinco letras. Una a la de la otra. Eh, hijo de... Creo que... Sí, cinco letras. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Uno, dos, tres, cuatro... Sí, ya está. Los botones arriba y debajo, cada letra, permiten ver todas las posibilidades. Solo una combinación de letras posibles coincidirán con la tercera. Presiona el botón al enviar. Y yo te tengo que decir qué palabras tengo acá. Supongo que sí, no sé. Abajo, altar, bajar, bomba, bueno. A ver, pará, pará. Abajo no puede ser. Altar tampoco porque no tengo la AL al principio. Bomba, me dijiste. Tampoco. Sí. ¿Qué más? Bueno. Tampoco, no tengo la B. Cable. A ver. Cerca. No tengo la C. Dale, seguí. Delta. Sí, puede ser, pará. A ver. Apa, apa. No, delta no. ¿Otra? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Otra? Estar, palta, gomas, tetas, senos, pechos. Estar, palta, gomas, grasa, hogar. Pará, 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 pará. Paltas no. Gomas, ¿me dijiste? Sí. Mamás. No, tampoco. Hogar. Hueso. Mamás. No, no, mamás no está. Hueso. No tengo la H, no, otro. Listo. No. Hijas. Horto. Leche. Dale, dale, tarado. Listo. Lugar. Magia. Magia, miedo. Pará, pará. Magia, miedo. Sí. Creo que la encontré. Creo que la encontré. La, la desactivamos. Era miedo. Era miedo, Luquitas. Era miedo. Miedo. Era miedo. Era miedo, boludo. Todo bien, eh. Ahora desactivamos. No, no, desactival, desactivalos. Juego uno más y me voy a ver una película. Me cansé, hermano. Y estamos hace dos horas. Algo es diferente. A ver, decime, eh. Bueno. Ay, me gusta el panelito con las palabras. Ese me encanta. Sí, está bueno. Y hay un par que no salieron encima. No, el... El laberinto está bueno. Juanca, lo voy a revisar porque quiero las palabras. Tiren, Predic. Ok. Dale. Sí. Dale. Dale, qué estúpido. La palabra es dale. Pará. Pará. Dale. Pará. La palabra es dale. Ya sé, ya sé, Marta. La palabra que aparece arriba en el visor es dale. ¿Dónde mierda está? Bueno, ya perdimos 20 segundos. Listo, dale, 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 dale. Dale. Estoy buscando la, boludo, la concha de la lora. Dale. Pará, por favor, te lo pido, pará. Y ya perdimos 40 segundos. La segunda, la segunda, la segunda columna en el medio. Sí. Sí. ¿Te gusta esto para molestar, boludo? Tengo ok, ya está. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Eh, la palabra es haya con doble L, con H y doble L, haya. Tengo segunda columna en el fondo. Está. Está. Está, está, está. Tengo otra, no sé. Está. Y si no sabés para qué carajo me decís. Sí. No, no era esta, era esta. Otra, explotó, explotó. Sos un tarado. No, explotó es la palabra, explotó es la palabra. Mentira. Explotó es la palabra. Segunda columna en el medio. Bueno. ¿Dónde está? Tengo cuál, dónde, rápido. Listo. Última. ¿Cuál? ¿Listo? Última. Segunda en el medio. Ay, Dios, te quema el cerebro. Última, primera columna en el medio. No está. Ahí está, ok, ok. No está. Ok, listo, listo. Cables. Tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cables. Tengo dos amarillos. Tengo dos cables. Si no hay cables amarillos, tengo un cable amarillo o no. Tengo rojo. ¿No hay cables rojos? Tengo rojo. Entonces corta el cuarto cable. No. Corta el cuarto cable. No, ya lo corté y me tiró error. Ah, no, pará, era el cuarto. Ah, corté el quinto, corté el quinto, corté el quinto. Palabras. Yo te voy a decir qué letras tengo al principio a ver qué palabra coincide. Tengo la A, tengo la J, tengo la L, tengo la P, tengo la O, tengo la U, tengo la A. Tengo la A, tengo la J. A, J, L, P, O, U. A, J, L, P, O, U. Puede ser abajo, altar, plata, punto, A, J, L, P, O, U. Era abajo. ¿Qué? ¿Esperamos? Sí. Gracias, el C-Page. Era abajo. Ah, Sil. Hacemos una más, última. Dale, sí, amigo. Ay, qué gracioso que es el de las palabras, amigo. Ok. Sí. Tenemos cinco minutos. Decime. Cables. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis cables. Dos amarillos, uno rojo. Creo que tengo que cortar el cuarto. Gracias, Fasco. Seis cables. ¿Tenés el último número de cereales impar? No. Entonces, cortá el tercero. ¿Seguro? No, no era. ¿Tenés seis cables? Seis cables. ¿Y el último dígito del cereales es impar? No, claro. No. Entonces, ¿sí hay exactamente un cable amarillo? No. ¿Hay cables rojos? No, sí, uno. Bueno, ya lo dice, ya lo dice. El cuarto, el cuarto. Simón dice. Sí. Tenemos un fallo. Y de estrella al azul. Verde. No, no, no. Tenemos dos fallos. ¿Nunca entendiste lo que Simón dice? No, no lo entiendo. No, porque si tu número contiene una vocal o no. Ah. Vocal. No contiene. No contiene. No. Dos fallos. Dos fallos, azul. Verde. Ok. Amarillo. Rojo. Ok. Blanca, ¿eh? Dale. Verde. Azul. Rojo. Amarillo. Listo. Ahora hay otro de cables, pero los cables están al revés. Están de arriba para abajo. Es otro cable. Otro cable. Fijate en el manual otros cables. Tenemos dos minutos veinte. Sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Mirá cada cable. Hay un LED encima del cable. Tengo el LED prendido en el tercero. En el tercer cable tengo el LED prendido. Sí. En el tercero. A mí carajo me importa, ¿no? Porque no entiendo la garcha. Y abajo tengo como estrellitas. Y los cables son uno colorido y otro rojo, otro azul. Y mira cada cable. Hay un LED encima del cable y un espacio por una estrellita. Para un símbolo debajo de cada cable. ¿Dónde está la estrellita? Por cada combinación de cable LED. Símbolo, usa el diagrama de Ben. Y no veo nada. Ah, amigo, es un pijazo esto. ¿Usa el diagrama de Ben? Sí, boludo, no se entiende la concha. ¿Tiene el símbolo? ¿Tenés estrellitas? Sí. En lo... Sí. ¿Y contiene el cable? ¿Y puntitos? Sí. Sí, y entonces... Corta el cable si la bomba tiene dos o más baterías. 40 segundos. Tengo dos baterías. Tengo tres baterías. Corta el cable. ¿Cuál? El de la estrellita. ¡Ganamos! ¡Ganamos con 29 segundos! ¡Ganamos con 30 segundos! El de la estrellita. ¡Corte cualquier cosa! ¡Ay, Dios, se lo jodió! Aparte, te juro, no entendí nada. Yo tampoco, pero corté tres cables y ganamos. ¡Tres cables corté! ¡Ay, si quieren matar lo que pusieron que perdíamos! ¡A la grande le puse cuca! ¡Ah, Dios! Última, última, última. Sí, la mía. Una de palabritas. Dale. Encima el diagrama ese es imposible. Gracias, Matías. Gracias, Tony. No, no entendí nada. Espero que no toque eso, porque es imposible. Quiero palabras. Oh, este no tiene palabras. Gracias, Matías. Por eso 16 meses. Son un montón de meses. Son como 10 meses, ¿no? Pero es el rey lorto, Matías. Sos un genio menor que tres, menor que tres, menor que tres. Un salto gigante. Corta el cable. A ver, puse la siguiente. Gracias, Matías. ¿Qué pusiste? Puse una más complicada. ¿Cuánto tiene? Uno. Uno, dos. Tres, cuatro, cinco módulos tenemos. Vamos con palabras. Esperá. Esperá. Es un imbécil. Primera columna al fondo. Abajo. Rápido. 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 Bueno. ¿Dónde? Segunda columna. Bien, 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 bien. Primera columna al fondo. Dale. Dale o vale. Dale, dale. Con D. D de dedo en el orto. Dale. ¿Dónde? Otra. ¿Seguro? ¿Dónde? Listo, 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 listo. Ahora tengo... Bien, 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 bien. Primera columna al fondo. ¿Otro? Otro. No es. Ok. Va. Vale. Otro. Listo, vamos con dibujitos. Tengo la H de una estrella, un rulo y una C con un punto en el medio. La H, una estrella, un rulo, una C con un punto en el medio. La H, una estrella, un rulo, una C con un punto en el medio. La H, una estrella, un rulo, una C con un punto en el medio. La H... Yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. Ok. Eh, tenés C con el punto en el medio. Ok. Rulo, estrella, H. Ok. Eh, tengo unos cables que tienen... ¡Cerralo alto! Tengo unos cables que tienen un número al costado. Tienen 1, 2, 3, A, B, C. ¿Qué? Unos nuevos cables que dice 1, 2, 3, A, B, C. Ah, ¿qué toqué? Sí, los tengo, los tengo, los tengo. Ok. ¿Y apariciones de cables rojos? No. En este módulo hay varios paneles con cables, ellos, pero solo un panel es visible a la vez. Cambio de panel usando los botones de la flecha. Oh. Apariciones de cables azules, apariciones de cables negros. Negros y azules tengo, pero se me cortó la luz. Un azul y un negro tengo. ¿Qué? Un negro y un azul tengo. Tengo un negro. Primera aparición del cable. Primera aparición negro. Sí. A. Corta si estás conectado a A, B o C. Y bueno, lo corto sí o sí. Y el segundo aparición es azul. Segunda aparición azul. A. Corta si estás conectado a A o C. Ay no, tercera aparición es azul. Tercera aparición azul. Corta si estás conectado a B. Bueno, ya está, ya acabé. O sea, cuarta aparición azul. Hijo de mil putas. Cuarta aparición en azul. Corta si estás conectado a A. No, sexta aparición negra. Sexta aparición en negro. Corta si estás conectado a B o C. Explotó y por tu culpa. Nos mataste, hijo de putas. ¿Estás contento? Explotó y por tu culpa. Me da la mierda. Sos un hijo de mil putas. Explotó y por tu culpa. Sos un hijo de mil putas. Chiciste mierda, pelotudo. No puedo creer lo hijo de puta que sos. No te tenía ni a palo así. ¿Vos te vas a quedar? Y lo... Lo dudo. ¿Lo qué? ¿Qué bueno, Bastri, mi mamá? No, amigo. Me duele la cabeza. ¿Y eso? No streame tanto. ¿Cuál de las dos? Por el choto, ¿entendés? Te pregunté cuál de las dos. Por el choto. ¿Qué cabeza te duele? Gracias, Ley. Por la del choto. Basta, loco. Basta agradecer a todas las subas, Flavio. Todo el tiempo. Gracias, loco. Gracias, loco. Chita, Flavio. Son tres dólares de mierda. Y si a mí no me baja 20 mil dólares al mínimo, boludo. Tengo que agradecerla para que se sigan suscribiendo. Si no, no como, boludo. No tengo un contrato de 20 mil dólares al mes con Mimo, como vos. 20 mil dólares. ¿Dónde escondes todos esos dólares? Abajo de la cama porque te pueden entrar a robar a tu casa. Te pueden secuestrar. Te pueden hacer un montón de cosas feas. En el colchón. 20 mil dólares al mes, cuánta plata que ganás y te vestís así. Qué locura. Buena remera esto. Bueno, estúpido. Tengo tres cables. No, no, no. No, pero... A ver, decime cuántos cables tenés. Decime cuántos cables tenés. No te voy a dejar hacer el chiste. Andate. Escúchame, fíjate ahí si la palabra es la recalcada concha de tu puta madre que tiene toda mi pija dentro de su ano y está completamente abierta. Tenés que tocar el botón rojo, mi loco. Fíjate el botón rojo. Fíjate el botón rojo. Fíjate el botón rojo. No, no, no. La palabra es a Luquitas se lo coge Roberto, es la palabra. A Luquitas se lo coge Roberto. Fíjate si en el serial hay un dibujo de una huasca. Fíjate si hay un dibujo de una huasca. Ok, los dibujitos, los dibujitos. Vamos a los dibujitos. Pija. Horto. Horto en la pija. Pija en el horto. La mamá de Luquitas tragando semen. Huasca en la cara de Zaina. ¿Cuál va primero? ¿Huasca en la cara de Zaina? Huasca en la cara de Zaina. Ok, Huasca en la cara de Zaina. Listo. Y Huasca en la cara de Zaina. Huasca en la cara de Zaina. ¿Y dónde va la mamá de Luquitas tragando leche? ¿Es el tercero? La mamá de Luquitas es el último. Ok, vamos con los cables. Tengo seis cables. El tercer cable es tu mamá tragándose leche. El cuarto cable es tu mamá con el horto roto. Perfecto, escúchame. El número de serie es paro impar. El número de serie es 374 Gonchoputo. Fíjate si la mamá del demente tiene el cable rojo en el centro de la concha. Fíjate eso. Lo tiene ahí, sí. ¿Qué corto? Entonces corta el cuarto. El cuarto cable, ahí va. Listo. Ahí va. Perfecto. Ok, el de las palabras. El de las palabras. El de las palabras. Me estoy cogiendo una enfermera. Perfecto. Segunda columna a la izquierda. Segunda columna a la izquierda. Tengo es la novia de Luquitas. Perfecto, sí. Ahí, dale click. Dale click ahí. Perfecto, listo. Desactivamos. Desactivamos la bomba. Dale. Dale. Felicitaciones, che. Hubiese estado genial hacerlo todo sin la ofensa final a mi pareja, porque yo no puedo subir esto ahora. Censuralo. Y seguramente lo censure. Bueno, me voy al carajo. Te voy a hostear, pelotudo. No, pará, porque creo que yo también me voy. Bueno, entonces le voy a hostear a... ¿A quién va a hostear? A ver. Voy a elegir a quién hosteo con vos. Está Darko, está Zainita, está Unicornio. ¿No hay alguien que no me chupe la pija? Voy a hostear a Davos, se le dice que nunca lo hosteé. Y es más bueno. No, es increíble la carrera. 17.000 personas chupando pijas y orto tiene. ¿Está chupando una pija y un orto? Es increíble, boludo. Aparte, ¿cómo le dejan hacer eso a lo de Twitch? Es una locura. Que sean tan restrictivos con un pibe como... ¿Cómo, Bruno Angel y este chupando una chota en stream? No tiene sentido. No puede estar chupándose una chota en stream. Otra cualquiera, va. No me ceba nada. Bueno, chau, tarado. Agate el carajo. Chupame los dos huevos y la pija, boludo. Bueno, gente, yo también me voy a la verga. Escribí dos horas y media, para mí ya es suficiente. Muchas gracias a todos los que se suscribieron. Muchas gracias a todos los que... Los que... Los que me quieren, los que no me quieren, los que me querrán. Lo voy a hostear a Bananiru, que está jugando uno de mis juegos favoritos, que es el Guitar Hero. Lo dejo con él. Muchas gracias. Nos vemos mañana en el bar Banzas, en la casa de Goncho. Los espero ahí, hijo de puta. Chupame los dos huevos. Para dice... Mucho está en el bar.